La construcción de una pequeña y colorida pieza de artesanía hasta las más sofisticadas herramientas científicas y tecnológicas forman parte de las actividades productivas, culturales, ambientales y educativas del sector más dinámico de la economía social costarricense El sector cooperativo Este ha sido el medio que ha impulsado el desarrollo y el crecimiento de distintos modelos económicos entre los que sobresalen grandes y pujantes empresas cooperativas pero también modestos proyectos productivos de gran éxito Lo que empezara en 1907 en nuestro país con una pequeña e incipiente organización de artesanos preocupados por la comercialización de sus artículos hoy es el mayor movimiento productivo de Costa Rica El fortalecimiento de este movimiento se ve reflejado en el presente en más de 500 cooperativas activas que aglutinan a unas 800.000 personas sin importar su origen y a la actividad a la que se dedican Esta suma representa el 37% de la población económicamente activa del país Así, el cooperativismo como movimiento organizado está presente en el campo y en las ciudades en los bosques y en el mar en las aulas y en la investigación desde hace ya 70 años Algunas de ellas, surgidas a principios de 1940 continúan brindando bienestar a sus asociados y contribuyendo a su vez con el desarrollo nacional Las cooperativas han llegado a consolidar un mundo más democrático, más equitativo y más solidario Mediante el cooperativismo, las personas se empoderan innovan y desarrollan sus potencialidades para causas y beneficios comunes Parte del éxito y el fortalecimiento en áreas como el café, los lácteos, la educación, la salud la electrificación, el turismo, el ahorro y el crédito responde al apoyo de distintas entidades del cooperativismo que trabajan en aspectos como la educación, la integración, representación asistencia técnica, financiamiento, promoción y supervisión de este movimiento nacional El cooperativismo invierte más de 20 mil millones al año en proyectos de responsabilidad social Costa Rica es un ejemplo del éxito cooperativista movimiento que cubre una quinta parte de la población mundial Por esta razón, las Naciones Unidas declararon el 2012 como el año internacional de las cooperativas Con el lema Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor Esta designación reconoce que el modelo cooperativo es un excelente instrumento para resolver los graves problemas económicos y sociales del planeta Movimiento cooperativo costarricense 70 años a la vanguardia del desarrollo productivo de Costa Rica